Alma Zuliana Saludabas de corazón cantando la chupa chupa Pues la gaita maracucha fue para ti una obsesión Saludabas con emoción, mi hijo te llevo en la sangre Dejala que agarre el golpe, la voy a tocar a pie Yo nunca me imaginé tener que hacer una gaita Con un nudo en mi garganta para tocar de la piel Hombre honesto y de gran fe, padre, hijo y buen hermano Y tu tronco de Zuliano, dime Dios por qué se fue Yo nunca me imaginé tener que hacer una gaita Con un nudo en mi garganta para tocar de la piel Hombre honesto y de gran fe, padre, hijo y buen hermano Y tu tronco de Zuliano, dime Dios por qué se fue Ay mi primacho que clase golpe nos diste A tus amigos, tus hijos y a tu mamá Dura verdad te fuiste sin despedirte Dejando a tu pueblo triste con tan cruda realidad Luis es caray, buen hermano, grande y pero Con mi chinita seguro que vos estás Luis es caray, hombre leal y sincero Yo nunca me imaginé tener que hacer una gaita Con un nudo en mi garganta para tocar de la piel Hombre honesto y de gran fe, un morochero arraigado Y tu tronco de Zuliano, dime Dios por qué se fue Yo nunca me imaginé tener que hacer una gaita Con un nudo en mi garganta para tocar de la piel Eres semilla de fe, por siempre te valoramos Un nudo en mi garganta para tocar de la piel Y tu tronco de Zuliano, dime Dios por qué se fue Arriba Luigi Luisito mi hermano, te llevo en la sangre Jean Loré Si vas caray, hoy tu legado se expande Con alegría por toda mi Venezuela Te cae una estela con una huella muy grande Pico te llevo en la sangre Yo enárbolo tu bandera Luis es caray, las competencias gaiteras Las asumías con honor y gallardía Con alegría las gaitas tú las cantabas Y si ganabas, ganabas, o si perdías, perdías Yo nunca me imaginé tener que hacer una gaita Con un nudo en mi garganta para tocar de la piel Hombre honesto de gran fe, padre, hijo y buen hermano Desde un tronco de Zuliano, dime Dios por qué se fue Por siempre Venezuela habla gaita Y es que cada vez que cierro mis ojos sueño con mi gaita Zuliano Ay hermanito, yo también quiero cantarte Y demostrarte lo mucho que te aprecié No sé por qué, vos tuviste que marcharte Papi, quiero recordarte Fuiste un hermoso ser Te juro Luis, que voy a tomar conciencia Y nuestra gaita la voy a tocar a pie Porque así fue, Luis como a vos te gustaba Y a tu pueblo deleitabas poniéndole tu bembé Yo nunca me imaginé tener que hacer una gaita Con un nudo en mi garganta para tocar de la piel Hombre honesto de gran fe, padre, hijo y buen hermano Fuiste un tronco de Zuliano, dime Dios por qué se fue Yo nunca me imaginé tener que hacer una gaita Con un nudo en mi garganta para tocar de la piel Hombre honesto de gran fe, padre, hijo y buen hermano Hermano del alma, desde aquí tu gaita te da un hasta luego Porque tu huella quedará imborrable para siempre En esta tierra que te lleva en la sangre который te lleva en la sangre Te它的 Theta genommen rohla Tú le vas a hacer una gaita te da un a место Yo tú le vas a hacer una gaita te da un a-t-te Con un nudo en mi garganta para siempre Y siempre te lleva en el norte